Tijuana, ciudad compuesta por migrantes de toda la República Mexicana y otros países, une la tradición de México y Estados Unidos festejando el Día de Muertos y Halloween. Caminando por las avenidas de Tijuana, se puede ver la mezcla de la cultura mexicana y estadounidense con aparadores decorados con telarañas, murciélagos, arañas, fantasmas, calaveras y máscaras que hacen vivir las dos tradiciones juntas. Las flores de cempasúchil, las calaveritas de dulce, el pan de muerto y las veladoras hacen que Tijuana viva esta gran tradición mexicana que traspasa países y es conocida a nivel mundial por millones de personas. Los disfraces, máscaras, maquillaje, cubetas de calabaza, dulces y piñatas le dan vida a la tradición estadounidense que por la cercanía que tiene Tijuana con este país, traspasa el muro fronterizo y hace que México viva y disfrute esta celebración. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.